¿Qué contenidos dudosos nos traen en las redes hoy? Pues mira, os hemos traído uno que ya lleva unos días circulando, pero muchísimo es sobre un consejo que ha sido matizado, pero que sigue teniendo mucha fuerza. Vamos a escucharlo. A esta mascarilla que puede tener un coste de 0,30, 0,40 céntimos de euro, le añadimos un salva-slip, que también son muy baratos, y lo pegamos a la mascarilla. Ahora, tenemos una mascarilla que impide que nosotros contagiemos y que nos contagien a nosotros. A ver, ponemos esto con un gran interrogante, Miriam, parece un remedio sencillo al alcance de cualquiera, pero no parece muy recomendable, ¿no? No, no es efectivo. Hemos hablado con María Cruz Ninguillón del CSIC, donde por supuesto han hecho pruebas sobre la efectividad de las mascarillas, y esto no es una solución razonable. Primero, porque la parte adherente de ese salva-slip impediría que respirásemos mejor, y segundo, porque no impediría que esa respiración saliera por los lugares que quedan libres, con lo cual el virus, si lo tiene, seguiría yendo al exterior. Sobre todo, una cosa peligrosa que dice el vídeo, algo más adelante, es que esto equivaldría a colocarse una mascarilla FFP2, que son las más rigurosas las que utilizan los médicos que están en contacto directo con pacientes. Esto no es para nada verdad. Por tanto, le ponemos esa marca de bulo a esa información. Miriam, también se ha hablado mucho en las redes de las aglomeraciones en las calles durante el primer día en el que los niños pudieron salir a la calle. Sí, las autoridades nos han dicho que no hubo un incumplimiento masivo de la normativa, pero reconocen que en algunos puntos sí que hubo cierta relajación de las recomendaciones, sobre todo en un lugar, en Barcelona, cuyas imágenes habéis pasado antes. Vamos a verlas otra vez. Las vemos. Bueno, a simple vista parece que hay mucha gente ahí en esa imagen, Miriam, pero gente muy cerca unos de otros. ¿Qué está pasando ahí? Pues lo que está pasando, aunque ciertamente en algunos puntos sí hubo gran concentración, como decíamos, lo que está pasando es también un efecto óptico. Hemos hablado con Pablo Balsa, un reportero gráfico de gran experiencia en televisión española, que nos ha explicado que esto ocurre. Eso me dice todo el mundo, la verdad. Sí lo es. Nos ha explicado que esto es lo que ocurre cuando se utiliza un teleobjetivo. Incluso si ese teleobjetivo es moderado, lo que pasa es que nuestra sensación de profundidad se distorsiona y cuando vemos a una persona junto a otra, esa distancia es la real. Lo vemos con la gente en los bancos cuando hay un recorrido horizontal en esas imágenes, pero cuando vemos a una persona detrás de otra parece que se amontonan y que están más juntas de lo que parece. Esto ha pasado con muchas de las imágenes... Vamos, compañeros, a seguir viendo esa imagen que está comentando Miriam, esa imagen captada por un teleobjetivo, porque ya que la estamos describiendo, vamos a seguir viéndola, porque además es una imagen, Miriam, que hemos visto muy repetida en las portadas de los diarios con el uso de ese teleobjetivo. Sí, sí, si nos damos cuenta al principio, cuando el acercamiento de la cámara es transversal, parece que esas personas están muy juntas, pero cuando es lineal, horizontal, como digo, se ve que la distancia que hay entre banco y banco no es tan grande. Lo mismo sucedería si pudiéramos ver a la gente desde otra perspectiva, unos detrás de otros. Bueno, Miriam, para terminar, ¿nos das algún consejo frente a este tipo de conclusiones engañosas que sacan algunos toiteros? Sí, las imágenes son muy peligrosas por motivos poros como este, y cuando hay alguna muy chocante, es conveniente intentar buscar lo que en verificación decimos, llamamos la imagen desde la otra ventana, es decir, una mirada a esos hechos desde otro ángulo que te pueda aclarar lo que ha sucedido en realidad. Y siempre que tengan alguna duda sobre alguna información, ya saben, Verifica RTVE es un servicio público y del que damos cuenta aquí en la mañana. Miriam, muchas gracias y, por cierto, felicidades, que cumples mañana. Bueno, ya lo has destapado, muchas gracias. Intentaré no soplar sobre la tarta antes de que comas algo más. Que no te pase lo que me pasó a mí, no soplen las velas de la tarta.